¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Es una alegría poder compartir este día juntos. Quisiera preguntarles a qué les hace acordar esto. Seguramente a una noche de mucho miedo, a una noche de mucho temor, ¿no? Una noche donde tal vez se ha cortado la luz en tu casa, una noche de tormenta. ¿Sabés qué? Cuando era pequeño me acuerdo que una noche así que se cortaba la luz y había tormentas. ¡Qué miedo que tenía! ¡Qué miedo! Y me acuerdo que se sumaba esto y esto lo emploraba cuando me acordaba de que por ahí estaba afuera el hombre de la bolsa. Y sumado a eso también algún fantasma que estaba merodeando la casa. ¡Qué miedo que tenía! ¡Qué miedo! En una noche de tormenta, en una noche de sin luz. Pero ¿sabés una cosa? Si hay algo que calmaba mi corazón y que traía tranquilidad a mi vida es la presencia de mi papá. Es saber que mi papá estaba en casa y ir a hablar con él y poder sentir su protección. Poder sentir su protección. Y ¿sabés qué? En este día me gustaría que podamos hablar de cómo cómo debemos cada uno o cómo podemos cada uno de nosotros vencer el temor. Y quiero decirte que el remedio para vencer el miedo es la promesa de la presencia de Dios en tu vida. ¿Sí? Entonces, quiero comenzar contándote una historia. Y esta es una historia real. No es una historia inventada. Es una historia que está registrada en la historia de la humanidad. Y esto ocurrió, le ocurrió a una gran nación. Una gran nación que comenzó con un hombre. Este hombre era de un lugar que se llamaba Ur. Hoy día ese lugar sería Irak. Entonces, esta gran nación que con el tiempo en la historia ha sido una gran nación, también tuvo su desarrollo en siendo siendo este pueblo, siendo esclavos por 430 años en un país que era el país de Egipto. Entonces, ellos estuvieron ahí. Esa nación creció y en un momento fueron desafiados a poder salir de Egipto porque ya eran muchos, eran más de un millón de personas. y saben que lo que hicieron, y eso fue más o menos hace 3.385 años, que esa nación salió de Egipto y marchó rumbo a buscar una tierra para ellos. Yo pensaba, qué importante para nosotros es que nuestra familia tenga un terrenito, que tenga un lugar, que tenga una casa donde desarrollar nuestra vida. Para esta nación también eso era importante, que ellos ya eran una gran cantidad de personas, poder tener ellos también un territorio. Y con ese deseo en su corazón ellos salieron de Egipto. Y sabes que estuvieron caminando varios años. Esto fue una caminata que debía tener una distancia de 700 kilómetros, pero sabes que ellos terminaron caminando mil kilómetros. Y lo que tenía que durar unas semanas duró 40 años, 40 años caminando. ¿Sabes por qué? Porque en medio de esa caminata tuvieron un problema, que es desconfiaron de Dios, que era la persona que les había dado la promesa de ese territorio. Ahora, me gustaría poder mostrarte eso, que lo puedas ver. Ahí las líneas que tenemos en la parte izquierda, tenemos ahí Egipto, y todo lo que ellos caminaron. Es como si nosotros dijéramos que estamos saliendo de Buenos Aires y que vamos a buscar una tierra que está en Córdoba. Pero cuando llegamos a Rosario empezamos a dar vueltas. Y esta caminata que tendría que durar semanas termina durando 40 años. Terrible lo que le pasó a este pueblo. Ahora, sabes que algo interesante, que cuando ellos llegan, así como también muestra la imagen, a la frontera, cuando ya estaban frente al territorio que Dios les había prometido, ellos tienen un tema que tienen que resolver. Porque ellos acampan en ese lugar y había una situación que su líder era una persona que tenía 120 años. Y algo interesante también para pensar es que las personas que estaban en ese lugar después de 40 años de salir de Egipto, eran todas personas que eran hijos de las personas que salieron de ese lugar. Porque los padres y los abuelos de estas personas, que tenían menos de 40 años, habían muerto en el desierto por su incredulidad. Y sabes que lo que vamos a leer y lo que vamos a mencionar, se encuentra escrito en un libro llamado Deuteronomio. Y está en el capítulo 31 y puntualmente es el versículo 8. Pero en Deuteronomio capítulo 31, nosotros tenemos ahí una ceremonia de traspaso, donde ahí está el líder que yo les dije, Moisés. Moisés con 120 años, era la persona más grande del pueblo. Y luego estaba Josué, que iba a ser el próximo líder. Y todo el pueblo que eran, como les dije, personas menores de 40 años. Y sabes que, como podemos ver en la imagen, ellos tenían, estaban donde estaban acampando, que hoy sería el país de Jordania, estaban muy cerquita de la tierra prometida. Estaban casi en la frontera, tenían un río que los separaban. Y ellos podían ver, podían ver el territorio que Dios les había prometido. Era la tierra donde iban a seguir creciendo, donde iban a, su familia, las generaciones siguientes iban a seguir creciendo. Ahora, para este desafío, este líder, Moisés, que no iba a entrar a la tierra, porque, bueno, había habido un problema y Dios le había dicho que él no iba a entrar. Bueno, él tiene palabras de aliento a este pueblo. Y me gustaría que me puedan acompañar a leer lo que dice el versículo 8 del capítulo 31. Palabras de Moisés hacia Josué, el líder, y hacia el pueblo de Israel. Y Moisés le dijo así, le dijo así, vamos a leerlo. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará, ni te abandonará. No temas, ni te desanimas. Ahora, esas son las palabras de ánimo que Moisés le estaba dando a este pueblo que tenía la tierra prometida delante. Ahora, esta tierra no estaba deshabitada. En esta tierra había otros pueblos que estaban viviendo en ese lugar. Entonces, el pueblo de Israel tenía que conquistar esa tierra. Y para ellos era un gran desafío y era producto de producir, les producía miedo, porque no era algo fácil. Por eso Moisés les dice así, no, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará, ni te abandonará. No temas, ni te desanimes. Qué buenas palabras, ¿sí? Y a mí me gustaría que juntos podamos pensar en esto. ¿Qué cosas te producen miedo? ¿Qué cosas te producen miedo? ¿Cuál es la tierra que tenés delante de ti para conquistar? Tal vez sea la relación con alguna persona, por ahí sea tu propio carácter, tal vez sea la situación económica que estás viviendo, que te produce miedo, o por ahí puede ser un problema en tu trabajo. Tantas cosas, ¿no? Que nos pueden estar produciendo miedo. Yo creo que todos nosotros, en algún punto, tenemos algo que hoy nos está quitando el sueño. Y saben que podemos pensar que el miedo es uno de los mayores problemas que todos tenemos. El miedo, podemos decir, que es un problema universal. Y generalmente está relacionado con cosas que van a venir, ¿no? Tenemos miedo a perder personas, ¿no? ¿Quién no tiene miedo de eso, no? ¿Qué voy a hacer si pierdo a mi papá, o a mi cónyuge, o algún amigo, o algún hijo? Tenemos miedo por la situación económica que podemos vivir, ¿no? Que podemos estar viviendo, pensando, ¿podré llegar a fin de mes? ¿Podré pagar el alquiler? ¿Podré pagar mis deudas? También tenemos miedo a perder nuestra posición social, ¿no? También, cosas que pensamos, decimos, bueno, me echarán del trabajo, ¿podré pagar el colegio de mis hijos? ¿Qué voy a hacer con la obra social? Tenemos miedo también a las enfermedades, ¿no? ¿Qué pasa si los exámenes me dan mal? ¿Y si me contagio del virus? ¿Cuántas cosas, no? Tenemos miedo también al rechazo emocional. ¿Y si mi imagen se afecta delante de mis conocidos? ¿Y si ellos piensan mal de mí? ¿Y si mis hijos no me quieren más? ¿Y si mi cónyuge me deja? ¿Cuántas cosas? ¿Sabés que no podemos impedir que el miedo nos visite? El problema es cuando le abrimos la puerta y le invitamos a pasar. Por eso, hay una parte del miedo que es buena, porque nos anticipa, que nos hace estar alerta, pero cuando el miedo se apodera de nuestro corazón y se apodera de nuestra vida, eso es malo, porque eso nos pone en una posición de esclavos, como si estuviéramos en un cuarto oscuro, donde no podemos salir. El miedo, ¿sabés? Es lo opuesto a confiar en Dios. El miedo es una contradicción de nuestra fe, porque por un lado la fe debería pensar, wow, Dios seguramente me va a ayudar. Claro que sí, porque Dios es bueno, porque Él quiere lo mejor para mí. Pero, ¿qué dice el miedo? Wow, seguramente las cosas me van a salir bien y ahí no tenemos, tal vez, tiempo o no estamos en esa situación pensando en Dios cuando tenemos miedo. Por eso decimos que es una contradicción de nuestra fe. Entonces, el desafío es menos miedo, más fe. ¿Sí? Sabés que el miedo consiste en apoyarnos en nuestros propios recursos, en nuestras propias capacidades. ¿Y sabés qué pasa cuando nos apoyamos en nuestras propias capacidades? En un momento nos damos cuenta que nuestras capacidades no son suficientes para enfrentar las cosas que nos dan miedo, porque no tenemos la capacidad de controlar las cosas. Entonces, ahí es donde el miedo nos empieza a dominar. Entonces, estamos hablando cómo vencer el miedo. Y recordamos nuevamente las palabras de Moisés al pueblo de Israel. Un Moisés que no iba a entrar, pero él les dice a su pueblo, les dice, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará, ni te abandonará. No temas, ni te desanimes. ¿Sabés, mi amigo? Quiero decirte algo. El remedio para vencer el miedo es la promesa de la presencia de Dios en tu vida. Entonces, echa fuera el miedo y mete en tu vida fe. Echa fuera el miedo y mete en tu vida fe. Porque ese es el remedio. El remedio para vencer el miedo es la presencia de Dios en nuestra vida. Apropiate de esta verdad. Agárrala fuerte, abrázala para tu vida. Posiblemente estés pensando ¿Dios se va a acordar de mí? ¿Te parece? Por ahí te preguntes también ¿Cuál es el alcance de esta promesa para mi vida? Bueno, es lo que Moisés le dijo al pueblo Fíjate De ahí lo podemos sacar El Señor mismo marchará al frente de ti El Señor estará contigo Ese es el alcance El Señor nunca te dejará El Señor no te abandonará Ese es el alcance de la promesa de Dios para nuestra vida Entonces me gustaría brevemente poder Dejarte algunos comentarios En primer lugar dijimos El Señor mismo marchará al frente de ti ¿Qué significa eso? ¿Sabes qué significa? Que Dios va a pelear tus batallas Dios va a pelear tus batallas El versículo 3 Me encanta Ahí si me querés acompañar Dice Moisés le dice aquí Jehová tu Dios Él pasa delante de ti El versículo 4 dice Y hará Jehová con ellos Como hizo con Zeón y con Oj Versículo 5 dice Y los entregará Jehová delante de vosotros Y el versículo 7 dice Dice A la tierra que juró Jehová A los padres que les dará Es Dios el que nos va a dar Es Dios el que va a pelear por nosotros No, esto no depende de nuestras capacidades Ni de cuánto sabemos O de los talentos que tenemos Esto depende El remedio para enfrentar nuestro miedo Es la promesa de la presencia de Dios En nuestra vida Pero ¿Sabes? Esto es interesante Porque Moisés Lo que él estaba diciendo Es lo que él había vivido 40 años antes Cuando él le tocó salir del desierto Y también como pueden ver En la imagen donde está la flecha roja Ellos estaban en ese punto Estaban saliendo de Egipto ¿Y sabés qué pasó ahí? Porque ellos salieron de Egipto Pero el faraón no se quedó tranquilo El faraón salió en un momento A perseguir al pueblo Al pueblo de Israel Entonces ellos en un momento Así como ves en el mapa Ellos están por cruzar el Mar Rojo Y tienen al ejército El ejército A los egipcios Atrás de ellos Y no tenían Donde Donde escapar Y eso es lo que Dice Éxodo capítulo 14 Que me gustaría Lerte el versículo 10 Porque Relata esta historia En ese punto Cuando ellos salieron De Egipto Camino a la tierra prometida Como les dije Y están frente a cruzar el Mar Rojo Ahí Moisés tenía 80 años Y dice así el relato Mientras el faraón se acercaba Los israelitas levantaron la vista Y se llenaron de pánico Al ver que los egipcios Los alcanzaban Entonces Clamaron al Señor ¿Y qué es lo que dijeron? El versículo 11 dice Y les dijeron a Moisés O sea le hablaron a Dios Pero le empezaron a criticarle a Moisés Porque le dijeron ¿Por qué nos trajiste aquí A morir en el desierto? Esto estaban diciendo los israelitas Que tenían el mar delante Y al ejército Con el faraón atrás Entonces ¿Acaso no había Suficiente tumba Para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste A salir de Egipto? Eso es lo que el pueblo Le pregunta a Moisés 40 años antes De lo que estamos hablando El versículo 12 dice No te dijimos Que esto pasaría Cuando aún estábamos en Egipto Te dijimos Dejanos en paz Dejanos seguir siendo esclavos De los egipcios Mirá lo que dijeron Es mejor ser un esclavo en Egipto Que un cadáver En el desierto Terrible lo que le dijeron Pero ¿Cuáles fueron las palabras De Moisés? Su líder Guiado por Dios Moisés les dijo Moisés les dijo No tengas miedo Solo quédense quietos Y observen Como el Señor Los rescatará hoy Esos egipcios Que ahora ven Jamás volverán A verlos Increíble Trata de ponerte En esa situación Y sabés que le dicen En el versículo 14 Lo que estamos hablando El Señor mismo Peleará por ustedes Solo quédense tranquilos ¡Wow! Entonces Imaginate Moisés a los 120 años Diciéndole al pueblo de Israel El Señor va a pelear Por ustedes Es algo que Él ya había vivido Que Dios estaba peleando También hace 40 años Había pasado lo mismo Me acuerdo cuando era chico Tenía 15 años Y estaba aprendiendo a manejar Mi papá no tenía un auto Para enseñarme Tenía un colectivo Y bueno Ahí me empezó a enseñar Y una tarde Después de haber practicado Él estaba en la vereda Y le pedí para manejar Para dar la vuelta a la manzana Cuatro esquinas Bueno Fui solo Él se quedó en la vereda Empecé con la primera esquina Después doblé en la segunda Pero cuando voy a doblar En la tercera esquina Que hoy es Donde está nuestra iglesia En la esquina de nuestra iglesia Me pasó eso Sabés que me pasó Había un auto estacionado De un chapista Que trato de doblar Con el colectivo Y como el colectivo Era un colectivo De la línea 237 Con trompa Agarré y rayé Todo el auto No sabía qué hacer Estaba muerto de miedo Yo seguí 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 manejando Tratando de llegar a mi casa Y el hombre atrás Ahí gritándome Y agarró el auto Me venía persiguiendo Cuando llegué a casa Estaba mi papá En la vereda ¿Qué hice? Entré Entré muerto de miedo ¿Y sabes quién fue el que dio La cara por mí? Mi papá Mi papá Mi papá fue a hablar con el hombre Le pidió disculpas Y arregló Lo que yo no pude arreglar En ese momento Y así Mi amigo Dios Es con nosotros ¿Cómo enfrentar el miedo? ¿Cómo enfrentar? El remedio Para vencer el miedo Es la promesa De la presencia De Dios En nuestra vida Déjame preguntarte algo ¿Hay algo que te da miedo Que no te permite Vivir en paz? Si estás haciendo Lo correcto ¿Crees que Dios Pelea por vos? ¿Podés descansar En esta verdad De que Dios Pelea por nosotros Y que su presencia Va Delante nuestra? ¿Cómo vencer el miedo? Echa fuera el temor Y mete en tu vida Fe Apropiate de esta verdad Abrazala Agarrala ¿Cuál es el alcance? El Señor Mismo Irá delante de ti Pero después dice El Señor estará Contigo Eso es otra cosa Que Moisés le dijo Ahora Esto de El Señor está contigo Parece una frase armada ¿No? Dios está contigo ¿No? Como una frase Que ya tenemos armada Ahora La pregunta sería ¿Dios está con todos? Mira Te quiero decir algo Dios Está en todos lados Él es omnipresente Pero déjame decirte algo Dios no está con todos Su presencia Se restringe Ahora ¿A quién se restringe? Sabes La Biblia dice Y nos enseña Que Dios no está Con los orgullosos Dice el Salmo 138 Aunque el Señor Es grande Se ocupa De los humildes Pero se mantiene Distante De los orgullosos Dios no está Con los orgullosos El Señor puede estar Contigo Pero si hay orgullo En tu corazón El Señor no estará Con vos Ahora ¿Qué es el orgullo? Es una autoestima Exagerada Acompañada Una persona dijo De un trato rudo Hacia los demás Que ciega a su poseedor Y pavimenta el camino A su destrucción Como dice Proverbios Capítulo 16 Versículo 18 Quiero decirte algo ¿Sabes qué importante Es blanquear Esta situación? Y sincerar Si hay orgullo En nuestro corazón Si sos orgulloso Yo quiero animarte A que A que abandones Esta actitud Porque Dios No va a estar contigo El Señor No te va a acompañar Ahora ¿Cómo darme cuenta Si soy orgulloso? Bueno Podemos pensar Algunas cosas El orgulloso No puede escuchar Que alguien le diga Algo negativo De su vida Se defiende Cuando es criticado El orgulloso Quiere tener la razón Siempre Le cuesta mucho Aceptar la opinión De otros El orgulloso Vive muy preocupado Con su reputación Ansía ser reconocido Le hiere Que los demás Sean promovidos Y él sea ignorado El orgulloso Es rápido Para culpar a los demás El orgulloso Le es difícil Decir Me equivoqué ¿Me perdonás? Entonces ¿Qué pensás? Por tu bien ¿Sos orgulloso? ¿Sos orgullosa? ¿Podés aceptar Que alguien vaya A corregirte? ¿Podés pedir perdón A las personas Que están a tu alrededor? ¿Podés humillarte Ante otros? Bueno Acordate Dios no está Con los orgullosos Dios no está Con los que aman El sistema De este mundo Santiago dice ¿No saben Que la amistad Con el mundo Es enemistad Con Dios? Si alguno Quiere ser amigo Del mundo Se vuelve Enemigo De Dios Wow El amor Por el mundo Y el amor A Dios No pueden coexistir Eso dice La palabra Entonces uno Uno puede pensar Amás Lo que ama Este sistema mundial La posición social Las posesiones La ambición Por los bienes Materiales El aplauso De las personas El placer sexual Fuera de los límites De Dios Bueno Tenemos que saber Que la presencia De Dios No estará con nosotros Dios Tampoco no está Con los que Le dan cabida Al pecado Salmo 66 Y dice Si en mi corazón Hubiera yo Abrigado maldad El Señor No me hubiera Escuchado Y sabes que Esto pasó Con el pueblo De Israel También Por su rebeldía Dios Los abandonó En un momento De su historia Has caído En el desenfreno De tu pecado Sin importarte Lo que Dios Piensa También quiero decirte Que Dios No está Con los rebeldes Entonces Qué importante Es saber Que Dios Está en todos lados Pero su presencia Está limitada No ser orgulloso No mantener Una actitud rebelde Delante de Dios No amar las cosas Que este mundo ama Entonces Vamos adelante Te quiero animar A que realmente Puedas Pensar en esto Que estamos diciendo También Lo último que digo El Señor Nunca te dejará Él va a estar a tu lado Pensá que Él entregó A su Hijo Jesucristo Pensá que La Biblia dice Que Él nos defiende La Biblia dice Que Él nos ayuda Por ejemplo Hebreos capítulo 13 Versículo 5 Dice Dios ha dicho Nunca te fallaré Jamás te abandonaré Así que podemos decir Con toda confianza El Señor Es quien me ayuda Por tanto No temeré Que me puede hacer Un simple Mortal Y por último Decimos El Señor No te abandonará Así como si estuvieras En un estadio Lleno de personas El Señor Estará Al lado Tuyo Dios es por nosotros Dice Romanos ¿Qué pues diremos A esto? Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? El Salmo 34 Dice El Señor Está cerca De los que tienen Quebrantado el corazón Él rescata Lo de espíritu destrozado Para terminar En este día Me gustaría Preguntarte ¿Podés apropiarte De esta promesa Para tu vida? La promesa De la presencia De Dios La promesa De la presencia De Dios Para enfrentar Y vencer El temor Me llama la atención Esto La vida de Moisés Pensá Él llegó Al punto De la frontera Con 120 años Tal vez Otras personas Podían haber dicho Bueno Es un fracasado Porque Mirá todo lo que hizo Para Dios Durante 40 años Caminó Acompañó A un pueblo Y después Dios nos lo dejó entrar Y encima El pueblo Después se va a revelar Realmente Eso Es perder tu vida Y sabes que eso No es así Porque no se ve eso En el corazón De Moisés Moisés cumplió Una parte Del plan de Dios Y hoy lo recordamos También a Moisés Y sabes que a veces Es difícil Asociar El dolor Que le pasa A las personas O las cosas feas Como que Si Dios Los estuviera castigando Yo creo que esto Es muy personal Y cada uno Tiene que evaluar Lo que Dios Está tratando Con su vida Si hay algo seguro Que te puedo decir Dios está en todos lados Dios puede estar con vos Pero si hay orgullo Si hay rebeldía Si hay una actitud Desenfrenada Hacia hacer las cosas Que a Dios No le gusta El Señor No estará contigo Así que Mi amigo Te animo de corazón A que puedas Apropiarte De esta verdad La verdad De la promesa De Dios Para tu vida Vamos a orar ¿Me parece? Querido Padre Te damos tantas gracias Por tu palabra Por la historia De Moisés Por sus palabras Sabiendo y haciéndonos Recordar Que tú Estarás con nosotros Peleando la batalla Al lado nuestro Que no nos vas A abandonar Y que no nos vas A desamparar Querido Padre Muchísimas gracias Por esta gran promesa Realmente nos encomendamos Encomendamos nuestro corazón Delante de ti Y te agradecemos tanto En el nombre de Jesús Amén Gracias por ver el video